Ok, voy a empezar a compartir mi presentación, la de astrofísica. Acá está. Déjenme poner el slideshow. Listo. Ok, entonces, Ernesto, había un par de personas que todavía no se conectan con el audio, dice. No sé si esperamos un poquito, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que comienza y ya se activará su audio. Ya, ahí está. Excelente. Ok, bueno, entonces, buenos días para quienes están en el uso horario antes de las 12 del día. Por acá lo estamos, a las 11. Bueno, mi nombre es Julio, Julio Chanamé, soy el jefe de posgrado del Instituto de Astrofísica. Sí, y les voy a presentar brevemente un sobrevuelo, un overview de nuestro programa en astrofísica, entonces, en la Universidad Católica de Chile. Acá tienen unas fotos simplemente para mostrarles un poquito el contexto. Esto es Santiago de Chile. No sé si pueden ver mi cursor. Acá pueden ver una vista más o menos de Santiago. Se ve bien parecido a este día actual, de hecho, con nieve por acá en los Andes. Este es el campus San Joaquín, ¿sí? Y nuestras instalaciones de astrofísica en particular, en este edificio más o menos moderno, a la entrada del campus, tenemos el sexto piso, ¿sí? Donde tenemos el centro de astroingeniería y bastante gente nuestra trabaja ahí. Tiene sus oficinas ahí, laboratorios, etcétera. La mayoría estamos en este otro edificio más adentro del campus, ¿sí? Es un edificio que está en renovación porque sufrimos un incendio el año pasado, pero bueno, dentro de unos meses, con suerte, vamos a estar todos de vuelta ahí. Acá tenemos una foto también de nuestro observatorio cercano a la ciudad de Santiago, Santa Martina, que es como subiendo estas montañas aquí en mi cursor un poquito. Tenemos un observatorio docente, ¿sí? Donde nuestros estudiantes de pregrado, sobre todo, van a hacer sus primeras prácticas observacionales, reales, con instrumentos de verdad. También tenemos localizado en este edificio acá, ¿sí? Un data center importante, donde tenemos un supercomputador, un clúster de máquinas, ¿cierto? Donde podemos hacer computación de alto rendimiento. En fin, es solamente para darles un overview físicamente de dónde estamos y cómo nos vemos. Entonces, nuestro instituto, ¿sí? Es uno de los líderes, yo diría el líder, quizás, en astronomía en América Latina, ¿sí? Acá les muestro todos los profesores actuales de nuestro instituto, ¿ok? De hecho, aquí estos dos son nuevos, todavía no se incorporan, pero ya han aceptado nuestra oferta. Claudia llega en agosto. David llega, que es norteamericano, llega en marzo, me parece. Pero acá tenemos al resto, ¿sí? Acá estoy yo. Nuestro instituto, los profes del instituto y los académicos, somos la mitad del extranjero. Y la otra mitad son chilenos. De hecho, yo mismo soy no chileno, soy del Perú. Además de los profesores, nuestro instituto, en la parte de investigación, solamente, no voy a hablar de la parte de soporte y administración, tenemos investigadores postdoctorales, aproximadamente 30 que oscilan de año a año. Ahí también tenemos un porcentaje altísimo, la mitad típicamente son del extranjero, no chilenos, ¿sí? Y tenemos, lo que les interesa quizás a ustedes, aproximadamente 50 estudiantes de posgrado entre, repartidos entre ambos programas, tanto de doctorado como de magistra, ¿ok? Con una relativamente alta tasa de mujeres. Entonces, estos somos nosotros, los profesores de lo que llamamos el claustro de astrofísica, ¿ok? Y hacemos una diversidad de investigación. Entonces, acá este es un slide un poquito, un poquito lleno, pero voy a ir poco a poco por cada uno de ellos brevemente hablando nomás. Tenemos líneas de investigación en astroquímica, ¿sí? Por ejemplo, donde gente, estudiamos la composición de las estrellas, la composición de discos protoplanetarios, lo que es química en general, ¿sí? Tomamos espectroscopía de cosas, de objetos y estudiamos su física, ¿sí? Sus cosas. Tenemos, y bueno, en cada una de estas líneas que están aquí resaltadas, pongo más o menos qué profes, qué miembros del claustro trabajamos, trabajan en cada una de ellas. Y como se pueden ya estar dando cuenta, varios, o sea, muchos de nosotros, todos en realidad, ocupamos diversas líneas de investigación. Nadie prácticamente está enfocado en solamente una cosa. Tenemos gente que trabaja, por ejemplo, en exoplanetas, discos protoplanetarios, ¿sí? Estudiando la dinámica de estas cosas, cómo, si son estables en el tiempo o no, cómo se forman estos planetas, ¿sí? En el tiempo, etcétera. Cómo se forman los gigantes, los chiquitos, etcétera. Tenemos gente trabajando en astrofísica estelar, en estrellas, en la fenomenología básica de estrellas, interiores estelares, así como, cómo lo que sabemos de interiores estelares lo podemos aplicar al estudio de la galaxia, que es ya astrofísica galáctica, ¿no? Entonces, varios de nosotros trabajamos en estrellas, en poblaciones estelares, en sistemas estelares como cúmulos de galaxias, cúmulos globulares, cúmulos abiertos, galaxias enanas cercanas a la Vía Láctea, etcétera. Entonces, nos interesa la formación de la Vía Láctea y lo que llamamos el grupo local. Tenemos, por supuesto, yéndonos cada vez más lejos, ¿sí? Esto es más o menos como he querido organizar estas líneas de investigación, cada vez más lejos del sistema solar, digamos. Astrofísica extragaláctica, muchos de nosotros trabajan en galaxias más allá de nuestro grupo local, ¿sí? En sus propiedades, en hoyos negros, agujeros negros, etcétera, etcétera. Cómo se forman esas galaxias, ya no solo la Vía Láctea, sino otras galaxias de todo tipo a lo largo de la historia del universo. Quizás tenemos gente que trabaja en astrofísica de altas energías, ¿sí? En fenómenos físicos que se dan en cierto tipo de estrellas, en cierto tipo de galaxias, muy relacionado con agujeros negros, con estrellas de neutrones, pulsares, cosas así, exóticas, quizás. Tenemos gente trabajando en cosmología, ¿sí? Más allá de lo extragaláctico, quizás, gente trabajando en la radiación de fondo, estudiando la radiación de fondo, en instrumentos que estudian esa radiación de fondo, y los primeros instantes incluso del universo, ¿sí? Y todas estas cosas se conectan entre sí, de hecho. Por ejemplo, la cosmología puede estudiarse a partir de la astrofísica estelar, de la astrofísica galáctica, y así nos mezclamos mucho. Tenemos gente haciendo astronomía experimental y construyendo instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, hemos construido, han sido construidos acá espectrógrafos que están siendo utilizados en observatorios locales, espectrógrafos de alta resolución, también en rayos, perdón, en radiación de fondo, etc. Y también tenemos mucha gente trabajando en astrofísica computacional, por ejemplo, gente haciendo simulaciones grandes de fenómenos, como por ejemplo la formación de galaxias, la formación del universo, y cosas así, ¿ok? Que necesitan estas capacidades de computación de alta performance, de alta velocidad y alta almacenamiento también, y lo que llamamos Big Data, que ustedes deben estar familiarizados con este término. Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Las hacemos con múltiples recursos, en los cuales en particular Chile está, ha sido muy, muy, es una gran ventaja, ¿no? Utilizamos instrumentos de alta generación como ALMA, por ejemplo, el observatorio de radioastronomía ALMA, muy reciente. Utilizamos en casi todas las bandas del espectro electromagnético, particularmente la óptica y la infrarroja históricamente, instrumentación como el observatorio Paranal, donde están los Very Large Telescopes, ¿sí? Acá tengo una foto también del observatorio de la Silla. Este es el Cerro Tololo, ¿sí? Este es el Cerro Las Campanas, el Observatorio de Las Campanas, por ejemplo. Todos son estos telescopios, particularmente en Paranal y en Las Campanas, son los más grandes espejos que tenemos en Chile, ¿sí? De típicos ocho metros de diámetro, por ejemplo. Estos son radiotelescopios, ¿cierto, ALMA? Son un arreglo de muchos de ellos. Y así, entonces, de nuevo, acá tenemos observatorios en radio, observatorios en el óptico infrarrojo, por acá. Todo esto es óptico. Esto que ven acá, que se ve como un telescopio raro. De hecho, es un telescopio de microondas, con el que estudiamos, estudian mis colegas, la radiación de fondo cósmica. Y esto es una foto del futuro, de hecho. ¿Sí? Es una representación, representación de lo que va a ser el Cerenkov Telescope Array, CTA, ¿sí? Que va a observar, va a mirar luz Cerenkov de rayos gamma entrando a la atmósfera terrestre. Y por lo tanto, esto es astronomía de rayos gamma, de altas energías. Y así, entonces, tenemos todo el espectro electromagnético, todos estos son recursos que utilizamos actualmente, que vamos a seguir utilizando, y que cualquiera de nuestros estudiantes, todos nuestros estudiantes, tienen la posibilidad de utilizar cuando están trabajando, estudiando con nosotros. Y aquí al medio, justamente pongo una foto, ¿sí? De nuestro data center, ¿sí? Simplemente para hacer el énfasis en que todas estas cosas, ¿sí? También pasan por mucha computación, ¿sí? Incluso los observadores, ¿sí? Tienen que analizar sus datos, sus imágenes y procesarlas, etcétera, en computadores como este tipo, los cuales nosotros tenemos in-house, ¿sí? Localizados acá. Entonces, brevemente quiero contarles, además de todas esas líneas de investigación, como la conformación de nuestro equipo de posgrado, quien habla, Julio, soy el jefe del programa, tanto doctorado como de magíster, ¿sí? Pero tengo el apoyo de mucha gente, en particular de un comité de posgrado, ¿sí? Conformado por colegas míos del claustro, los profesores Franz Bauer y Patricia Ticera, actualmente, ¿sí? Tenemos un coordinador de posgrado de investigación, Emilio Bravo, es el que nos ayuda en todo, básicamente, y es, después de nosotros, su primer punto de contacto, ¿sí? Y quizás, y quizás incluso antes de nosotros, porque Emilio es el que conoce todos los procesos de la universidad mucho mejor que el resto. Nuestro director del instituto, ¿sí? Es el profesor Felipe Barrientos, mi colega, actualmente. Y si sigo avanzando, aquí, quiero contarles un poquito brevemente lo que llamamos el perfil del egresado, es decir, ¿qué queremos hacer con ustedes cuando llegan acá? Por ejemplo, si es que llegaran con nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, nuestros estudiantes los queremos entrenar, esa palabra es clave, entrenar. Me estoy escuchando a alguien, muchas gracias. Los queremos entrenar, ¿sí? En investigación original e independiente, ¿sí? Ese es el énfasis de nuestro programa. Si bien van a, les voy a mostrar en un segundo nuestra malla de cursos, si bien van a tener cursos de cierto tipo, ¿sí? Hay mucho énfasis desde el primer semestre en entrenamiento y investigación, ¿ok? Porque queremos que hagan mucha investigación, que sean capaces de, como dice acá, desarrollar una capacidad crítica e independencia de criterio, así como la capacidad de aprender por uno mismo. Ustedes de nuestro doctorado van a salir siendo expertos, ¿sí? En cierta línea de investigación, pero no solo eso, sino van a, la idea es que salgan expertos con la capacidad de abordar cualquier otra línea de investigación que les guste, que les interese, que sean capaces de identificar los problemas importantes en esa área y atacarlos de una manera independiente y original, ¿sí? Eso es lo que queremos, lo que formamos acá, básicamente, ¿ok? Entonces, obviamente implica adquirir una base fuerte de conocimientos, comprensión de la física en general y su aplicación a fenómenos astronómicos en particular, ¿ok? Desarrollando una cultura amplia en los problemas más relevantes de la actualidad, ¿ok? De nuevo, queremos que sean capaces de involucrarse en cualquier ciencia astronómica que les interese, que les guste, en las que crean que pueden generar, o sea, participar añadiendo su grano de arena, ¿no? O más granos. Nuestro problema, nuestro programa, perdón, es multidisciplinario en varios aspectos, ¿ok? Involucra tanto si ustedes, los estudiantes, quieran enfocarse en el análisis y el desarrollo y la obtención de observaciones y datos nuevos, como en lo que llamamos la teoría, que es más bien la generación de modelos que explican esas observaciones o que predicen fenómenos, ¿sí? Cualquiera de las dos, digamos, avenidas implica, ¿sí? Aprender, saber cómo se usa la instrumentación de última generación de los observatorios que, por ejemplo, les mostré en fotos, ¿sí? Tecnologías avanzadas de procesamiento y análisis de imágenes y en todo el espectro electromagnético, como les mostré, que somos capaces de acceder a esa información en todo el espectro electromagnético, acá mismo, desde Chile, ¿sí? Simulaciones computacionales, manejo de grandes bases de datos, en realidad, actualmente la astronomía, ya desde hace quizás varios años, ¿sí? es una mezcla de todas estas capacidades, de todas estas dimensiones y acá están nuestros estudiantes siendo entrenados en todas ellas, ¿ok? Si bien no con el mismo énfasis en todas ellas, ciertamente tienen un acercamiento a todas ellas, ¿ok? Durante sus años con nosotros. Nuestro doctorado en particular nos gusta, nos gusta sentirnos orgullosos de que tenemos un ambiente científico muy vibrante día a día, ¿ok? Día a día y usted, y esto está insertado en nuestra malla, en nuestro programa, ahí ustedes se enfrentan a discusiones, a conversaciones, no solo en clases, sino diarias con todos los miembros del instituto sobre lo que está pasando últimamente en astrofísica en todas las áreas, ¿ok? Nos juntamos todos los días a hablar de estas cosas y eso es parte del programa de doctorado específicamente. Además de ello, tenemos como todo instituto grande en el mundo, importante, coloquios de astrofísica semanales, cosas como los webinars de oro que quizás ustedes nos conocieron a través de ellos, tenemos un activo programa de visitantes, por supuesto la pandemia fue un fue un lapsus en todo esto, pero nos estamos, el mundo se está recuperando con suerte, tenemos estas discusiones diarias a las que me refería, reuniones de grupos específicas, etcétera, tenemos el programa de doctorado además, tiene programas de intercambio con varias instituciones internacionales que están listadas acá, pero además, como les voy a mostrar en un segundo, es un requisito de nuestro programa tener este contacto al menos con una de ellas durante un buen tiempo en las etapas de tesis, como voy a mencionar pronto, apoyamos viajes a conferencias nacionales e internacionales, estadías, como les decía, ok, y es importante asegurarles también que nuestros estudiantes una vez aceptados en nuestro programa y ya ingresados en el programa, si tienen una beca garantizada, ok, durante la duración del programa, de la maya especialmente, ok, incluyendo una beca de manutención, es decir, un salario con el que pueden vivir en Santiago, en Chile, y además no pagan aranceles de matrícula que los cubrimos todos nosotros la facultad del instituto, ok, siempre que podemos tenemos financiamiento para viajes de investigación, computadores, por supuesto, esto es importantísimo, publicaciones, etcétera, etcétera, y es importante recalcar desde el principio, no obstante esta conversación, esta charla es en español, el idioma oficial diario de nuestro instituto es el inglés, ok, muy bien, esta es la maya, lo que llamamos la maya del doctorado de primer semestre a octavo semestre, pero esta es una visión un poco difícil, acá tienen los créditos totales individuales de cada curso, etcétera, yo prefiero mostrárselas de esta forma, ok, en este posgrado de astrofísica tenemos cursos lectivos, es decir, el curso clásico, uno va donde el profe, donde el profesor hace una clase, una exposición de cierta manera, dependiendo del estilo del profesor, por supuesto, pero son cursos clásicos, digamos, estos cursos clásicos, los más importantes, digamos, son procesos físicos en astrofísica, ok, astrofísica extragaláctica avanzada y astrofísica estelar avanzada, se supone que ustedes llegan a este nivel del doctorado habiendo ya llevado algo de astrofísica estelar y algo de astrofísica extragaláctica, además de saber tener una base amplia en física en general, dinámica, termodinámica, etcétera, de licenciatura, entonces, estos tres cursos son los, digamos, los centrales clásicos, digamos, de la maya, además, ya en el segundo año tenemos lo que llamamos el seminario de astrofísica, que es un curso en el que ustedes practican, es un curso en el que ustedes entrenan exposiciones orales científicas, ok, trasladar un mensaje científico, ya sea en una charla, en una conferencia, en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera, muchas situaciones distintas en las que ustedes van a tener que dar charlas, porque los astrónomos vivimos de eso, en nuestra parte investigativa, sí, entonces aquí lo practicamos y lo entrenamos, y además, los tres primeros semestres tenemos este curso de fronteras en la astrofísica, ok, A, B y C, que es precisamente este curso en el que ustedes diariamente, de lunes a viernes, se reúnen con nosotros, con los profesores, con los postdocs, y discutimos de ciencia, ok, durante media hora, 45 minutos, todos los días, durante sus cuatro años, cinco años, con nosotros, entonces estos son los cursos que llamamos clásicos, hay cursos optativos que van a depender de la línea de investigación que a ustedes les guste, y de la oferta que tengamos, sí, hay un cierto número de ellos, 20 créditos, además, aquí está el énfasis, como les vengo diciendo un par de veces ya, de nuestro programa, la investigación, ok, desde que ustedes llegan al programa de doctorado, desde el primer semestre, ustedes escogen un profesor, una línea de investigación, un proyecto relativamente corto, en el que trabajar, durante tres semestres, entonces tres distintos, y ustedes tienen la posibilidad de trabajar con profesores distintos, en temas distintos, justamente para empezar a generar esa versatilidad, ok, en la investigación que nos interesa que ustedes adquieran, y bueno, además, una vez, llegan al punto en que tienen que hacer una tesis de doctorado, sí, tenemos, son los últimos, digamos, la segunda mitad del programa, muchos créditos vinculados a esas cosas, como el examen de calificación que tienen que dar, tienen que generar un proyecto de tesis durante un semestre o más, sí, y llevar esas tesis de doctorado que se van calificando poco a poco su avance, ok, en estas actividades anuales de seguimiento específicamente. Como dice este cuadrado aquí, sí, requisitos también del doctorado son hacer esta pasantía en el extranjero, tenemos contacto con casi todas las universidades del mundo, donde sea que tengamos colegas, ahí uno puede ir, ustedes pueden ir, ciertamente con la aprobación de su comité de doctorado, etcétera, una vez lleguen a ese punto. Para graduarse es necesario como mínimo, como mínimo, sí, tener un artículo científico publicado como primer autor o autora, ok, típicamente nuestros estudiantes se gradúan con más de uno, ok, pero este es el mínimo, digamos, requerido. Voy a dar cinco minutos, por favor. Perfecto. Gracias, Ernesto. Y por último, además, en la maya también es importante la formación transversal, ok, tenemos talleres de habilidades transversales que son importantes que ustedes van a tener que tomar en diferentes, dependiendo de sus intereses, por supuesto. Una de estas cosas, aunque esta no es electiva, es que tienen que certificar dominio de un segundo idioma, que típicamente es el inglés, ok, para los que, digamos, nacimos, sí, hispanoparlantes, al menos, pero puede ser otro idioma para aquellos que son anglo, anglohablantes desde sus años de formación, ok, entonces esto tiene que certificarse también. Entonces, esta es la mirada más global que me gusta, que me gusta entregar, no tanto la malla precisa del slide anterior, que la pueden ver, por supuesto, pero aquí están, estos mismos cursos son los que están distribuidos en estas, en estas, en estas dimensiones de las que he hablado. Entonces, de nuevo, simplemente quiero seguir haciendo énfasis que acá, estudiantes que llegan a nuestro programa, el énfasis es en investigación desde el primer día, ok, desde el primer día hasta el día que se gradúan, y por lo tanto, por lo tanto a mí me gusta declarar nuestro programa de doctorado, como un proceso de entrenamiento, esa palabra entrenamiento me gusta, es porque nadie aprende, nadie llega habiendo hecho esto desde antes, uno tiene que aprender a hacer esta investigación, a cómo afrontar problemas, y son problemas, obviamente, que no tienen solución una vez que están planteados, todavía, cierto, esa es la naturaleza de la investigación, es justamente aprender a enfrentar lo desconocido y llegar a respuestas interesantes. Entonces, de nuevo, aquí están un poquito, otra manera de resumir la malla, ustedes van a tener que eventualmente, y gracias a sus trabajos de investigación iniciales, quizás probablemente, identificar ese profesor guía con el cual, o con la cual, van a hacer su tesis de doctorado, al final, hacia el final del programa. Y siempre es importante saber que hay maneras de resolver conflictos y problemas, no tenemos muchos de estos, pero en todo grupo humano aparecen de vez en cuando, el comité de posgrado está precisamente para ayudarlos, el coordinador, Emilio Bravo, en este caso, que está listado arriba, el director del instituto, y además en la facultad de física tiene personal especializado también en esta resolución de conflictos y canalización de problemas. Todas estas cosas es información que ustedes recibirían al llegar, o antes de llegar, un poquito. Entonces, simplemente para ya cerrar, decirles que nuestra época de postulaciones empieza pronto, ahora en agosto, septiembre más o menos, para comenzar en marzo del 2023. Ahí en nuestra página de nuestra página web están los detalles de todos los requisitos a enviarnos y el peso de cada uno de ellos. El proceso termina con una entrevista, ¿sí? Y toda esta información está en la página web. De nuevo, si ustedes vienen a Chile con nosotros, perdón, van a ser capaces de utilizar todas estas instalaciones en todas estas líneas de investigación, ¿sí? Y con eso lo voy a terminar. Gracias. Muchas gracias, profesor Julio. En el chat les dejo la página web del instituto y les voy a poner también el correo de Julio en caso de que quieran revisarlo o pedir más información. Son bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente, agradecemos la presencia de Julio y comenzamos la presentación con el doctorado en física a cargo del profesor Jerónimo. Bienvenido y por favor, adelante. Muchas gracias. Voy a presentar la presentación que tengo preparada. Un segundo. Me imagino que ahí se ve, ¿no? Sí. Ya. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la asistencia y el interés en los programas de doctorado de este grupo de astrofísica, física y química. yo en particular voy a hablar del doctorado en física. El doctorado en física básicamente está dirigido por Enrique Muñoz, que es el jefe del programa doctorado, quien hoy no puede estar, así es que yo lo voy a cubrir. Yo soy el director de investigación y posgrado. El instituto de física se encuentra, como ustedes bien saben, en Chile, tiene una cantidad más o menos de 35 académicos de los cuales y además cinco visitantes. Tiene alrededor de unos 73 estudiantes de graduado. Ok. La universidad tiene el primer puesto en el ranking latinoamericano QS. Ok. Y 127 en el ranking mundial. Y en particular en física, más del 25% de nuestros estudiantes son extranjeros. Pero de estos setenta y tantos estudiantes se distribuyen en tres programas. El instituto de física tiene un programa de magíster en física que dura dos años y el doctorado en física que dura cuatro años. Y adicionalmente tenemos un magíster en física médica. Las líneas de investigación son siete. Tenemos líneas de investigación en altas energías, física matemática y no lineal, óptica cuántica, materia condensada teórica y materia condensada experimental, física de plasma y física médica. Entonces ahora voy a describir brevemente las distintas líneas. En la línea de altas energías, esta línea se centra en la investigación de física de partículas, gravitación y también una línea nueva que ha comenzado que es la física experimental de altas energías y está de hecho asociada con proyectos de connotación internacional como el Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera de Altas Energías en donde participa un consorcio de varias universidades latinoamericanas y tienen estrecha relación con iniciativas internacionales como es el CERN. Tenemos también la investigación de física médica ya esta línea de investigación tiene sublíneas como dosimetría, radiobiología, tratamiento del cáncer y formación de imágenes médicas. Esta línea en particular se caracteriza por una alta colaboración a nivel internacional con diversas universidades tanto de América del Norte, América Latina y Europa. Tenemos también la línea de materia condensada experimental ya esta línea básicamente se enfoca en aspectos de semiconductores nanomateriales ya y también la síntesis de materiales y ya voy a hablar un poco al final de un esfuerzo que hemos hecho durante los últimos años de la construcción de una sala limpia especialmente para la síntesis de materiales a nivel de nanoscala. Hay un centro bastante grande en la universidad que involucra investigadores de física, química, ingeniería, matemática, biología que es el centro de investigación en nanotecnología y materiales avanzados que es el 100 UC y básicamente se tiene acceso a equipamiento bastante sofisticado para apoyar la labor de investigación. También tenemos una línea de materia condensada teórica en esta línea tenemos sublíneas como materia blanda soft matter cálculos de primeros principios muchos de los integrantes de esta línea se dedica a resolver problemas de muchos cuerpos de espintrónica de computación cuántica y aquí por ejemplo resaltamos un proyecto bastante grande que tiene uno de los profesores Enrique Muñoz que estudia cómo es la interacción entre la luz y materiales novedosos como aislantes topológicos para el desarrollo de dispositivos de bajo consumo energético Hay muchos proyectos en todas las líneas que involucran investigadores también de otras universidades nacionales y en particular en este participan investigadores de la Universidad Federico Santa María y de la Universidad de Chile También están los grupos de plasma y óptica cuántica Aquí analizan cosas como tratamiento de superficies procesos energéticos de rayos X de baja energía espintrónica metodología cuántica y física óptica no lineal En esta línea en particular hay bastantes proyectos que son financiados por organizaciones internacionales como la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otras por el estilo El área de física matemática y no lineal tiene sublíneas como óptica no lineal y materia estudia muchos de ellos las propiedades del grafeno cómo se propagan ondas aspectos no lineales de esa propagación de ondas en particular en esta línea tenemos destacado a Rafael Benguria que fue premio nacional de ciencias exactas en 2005 y estuvo a cargo de un proyecto grande un núcleo milenio entre el 2009 y el 2016 tenemos la sala limpia que la adelanté hace un poco básicamente esta sala es un esfuerzo grande es la sala limpia más grande de Latinoamérica que se dedica a la síntesis de materiales a nivel de 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 los nanómetros ya dispone de varios equipamientos y está continuamente creciendo ya por ejemplo hasta el momento tiene materiales necesarios equipos necesarios para hacer dispositivos a nivel micrométrico y de las cientos de nanómetros ya y tiene un mass aligner de litografía óptica spotting para hacer crecer materiales un reactive ion etching para para también moldear materiales y darles determinada estructura que son necesarias para la creación de los dispositivos y ahí ustedes pueden ver fotos de esta iniciativa todos disfrazados de blanco porque es un ambiente que tiene que estar súper puro con muy baja contaminación de polvo y de otras sustancias que por lo general vuelan cierto en los laboratorios comunes y corrientes pero que aquí es crucial tener un ambiente limpio para la generación de estos dispositivos el instituto de física también tiene múltiples servicios ya que sirven tanto a instituciones externas como también al desarrollo de la investigación de los alumnos y hay difracción de rayos X dosimetría en particular asociados con física médica microscopía electrónica espectroscopía Raman microscopía fuerza atómica ya y la generación de nitrógeno líquido para el desarrollo de investigaciones que requieran temperaturas bajas como alrededor de los 70 Kelvins con respecto al perfil del egresado que ustedes podrían estar interesados en conocerlo aquí está el perfil de las habilidades que nosotros queremos imprimirle a los egresados de este doctorado esta persona tiene que tener una hartas habilidades en investigación científica y una sólida formación en física es capaz de desarrollar investigación original individual y colaborativa que contribuye al avance del conocimiento de líneas teóricas y o experimentales y también va a contar con las competencias propias de un investigador autónomo para desempeñarse en el desarrollo de proyectos de ciencia básica y aplicada tanto de alto nivel como en el sector académico o industrial hay cursos optativos pero antes de esto me gustaría discutir un segundo la malla ya se me había saltado esta esta diapositiva ya este es el programa académico son 380 créditos hay 4 cursos que están en rojo que son los cursos mínimos del programa ya y se diferencian por variantes hay dos variantes dentro del programa doctorado en física una variante teórica y otra variante experimental y el núcleo de estos cursos son distintos variante teórica ven aspectos como mecánica clásica mecánica cuántica avanzada mecánica estadística avanzada y electrodinámica mientras que la variante experimental de cursos como mecánica clásica óptica clásica práctica avanzada laboratorio y física atómica y molecular hay cursos electivos que ya voy a hablar de ellos brevemente pero el principal eh actividad del doctorado tal como como lo mencionó Julio para astrofísica es el desarrollo de una investigación y aquí pueden ver en verde los eh cursos de tesis ya que parten del tercer semestre ok y terminan con un sexto curso de tesis en el octavo semestre para optar al grado es necesario defender la tesis publicar un artículo al menos un artículo ok y también hay otras actividades asociadas al desarrollo de la tesis como son las actividades de seguimiento en el quinto semestre y en el séptimo además eh para ser candidato doctor en el tercer semestre existe un examen de calificación ya que en el fondo mide eh las habilidades que tienen los estudiantes en los eh en los tópicos eh señalados eh para la variante teórica ok cursos optativos hay un una gran cantidad de cursos optativos ustedes los pueden revisar en una página eh web que tenemos ya eh del instituto de física y eh pueden revisar los programas de los cursos cuándo se han dictado quiénes los han dictado ya y en este link que señalamos acá eh pueden ver todos los cursos que se ofrecen para los optativos generalmente la asignación de cursos optativos o la la calendarización de ellos depende un poco de los intereses que tengan los alumnos eh los actuales alumnos del programa y eso nosotros lo capturamos mediante encuestas ya y tratamos de eh que cada una de las líneas de investigación que mencioné anteriormente se vean representadas en los cursos optativos tenemos convenias de cotutelas y doble grados ya eh probablemente la vicerrectoría de investigación les ha eh mostrado información al respecto a nosotros nos gustaría destacar una en particular que es el doctorado internacional en ciencias en donde participan cuatro universidad universidades eh la universidad católica de Leven la universidad de Notre Dame eh del sacro cuore en Italia y nosotros y eh el representante de 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 este programa es precisamente el jefe programa del doctorado en física así es que si tienen información ahí está el correo y ustedes pueden obtener más información de cómo eh hacer esta cotutela ya eh en qué momento del doctorado ingresar a ella etcétera eh nosotros fomentamos mucho la asistencia a congresos ya que es parte esencial del quehacer de un investigador ya es el difundir y mostrar los resultados que ha obtenido a eh a otros ya damos una ayuda de trescientos mil pesos eh para todos los programas aquellos que quieran presentar sus resultados en conferencias nacionales o internacionales en formato oral o póster ya y para aquellos alumnos del programa doctorado que han pasado el examen de calificación ok esta ayuda sube a cuatrocientos cincuenta mil pesos esto por lo general cubre costos de inscripción pasajes alojamientos perdían ok y eh para obtener esta ayuda hay un formulario tipo que hay que llenar que está eh disponible en nuestra página web con respecto al ambiente nosotros eh tratamos de fomentar un ambiente de investigación ya y eh hay dos cosas que nos gustaría destacar los PISA Seminars y los Journal Clubs y los PISA Seminars son seminarios organizados por estudiantes para estudiantes ok eh esto ocurre semanalmente en donde un estudiante de algún grupo de investigación expone lo que está haciendo a otro estudiante aquí no hay profesores involucrados ya está prohibida la entrada para ellos y es un lugar un poco más eh relajado en donde pueden eh compartir sus experiencias en investigación y como bien lo dice el nombre el seminario termina con PISA eh también están los Journal Clubs y este es un espacio también que ocurre semanal Journal Clubs por líneas de investigación ok en donde participan profesores y estudiantes ya en donde discuten semanalmente la investigación que están haciendo que está haciendo algún profesor y sus estudiantes o algún paper eh publicado por otros respecto a la organización eh ahí está Enrique Muñoz el jefe del programa de doctorado ya eh Luis Izquierdo que es la representante de los alumnos de los alumnos de doctorado ya Emilio Bravo que también lo mencionó Julio es el coordinador de investigación en hipogrado de los programas de la facultad ok y que les habla eh que soy el director de investigación en hipogrado todas estas personas más otras dos que son los jefes de programa de eh física médica y el magíster en física componen el comité posgrado ya que analiza eh cómo va eh se van desarrollando las investigaciones de ustedes aspectos curriculares eventuales problemas que puedan eh surgir ya sea académicos o de salud a lo largo de su estadía en el doctorado bien y con eso eh es lo que tengo para para mostrar entiendo que hay una sesión de preguntas pero esta va a ocurrir al final ¿no? Muchas gracias profesor Jerónimo por tu presentación si le recordamos a las y los participantes que pueden poner sus preguntas en el chat o al finalizar la tercera charla eh preguntarlas ustedes mismas y mismos eh así que muchas gracias nuevamente continuamos con la presentación eh del profesor Mario Mario Aranda eh por parte de Química bienvenido hola ¿cómo estás? muy bien gracias ya vamos a compartir pantalla y tú me vas confirmando que si no estamos viendo bien ahora eh ¿ves mi pantalla? sí perfecto y y ahora deberíamos ver la presentación exactamente super ok bueno siguiendo lo que han visto hasta ahora eh la nuestra idea es que en los próximos 15 minutos eh hagamos la presentación de eh el programa de doctorado en química este programa de doctorado eh eh se encuentra o nosotros lo desarrollamos en la facultad de química y de farmacia eh yo soy el director de investigación y posgrado y para mí realmente es un un agrado venir a presentar el programa que para nosotros a nosotros nos tiene muy orgullosos eh como lo hemos desarrollado es un programa bastante consolidado hace y que tiene bastante tiempo a ese eh hoy día les voy a contar vamos a hacer una presentación general luego descripción y objetivos del programa luego vamos a ver el plan de estudio la duración nuestro claustro las áreas de investigación nuestro centro de investigación asociado eh el arancel y becas requisito de emisión y lógicamente las preguntas que eh de acuerdo a la programación las vamos a ver al final eh nosotros en la facultad de química y de farmacia tenemos una dirección de investigación y posgrado eh esta unidad es fundamental para el desarrollo de eh del programa está dirigido por quien les habla y nosotros tenemos un asistente de posgrado quien está en directo contacto con ustedes que es Lucía Estrada eh ella tiene una excelente disposición es muy querida por nuestros alumnos porque soluciona eh yo creo que el ciento cinco por ciento de los problemas Lucía tiene eh la amabilidad de solucionarlo tenemos también por el lado de investigación a Camila Gutiérrez que es nuestra gestora de investigación que nos ayuda nos ayuda colabora y nos guía con respecto a las postulaciones generalmente relacionadas con eh con la agencia con Ani tenemos nuestra subdirectora de posgrado la doctora Margarita Liaga quien oficia también como jefa de programa la doctora Liaga es en realidad nuestra jefa del programa de doctorado en en química y su par en investigación es la eh doctora Paulina Pavés que es la subdirectora de investigación que eh hace la coordinación de todos los proyectos de investigación incluyendo también aquellos proyectos de investigación donde están involucrados eh nuestros tesistas doctorales a su vez como ven aquí tenemos un comité de posgrado en este comité de posgrado participan eh diferentes académicos por lo general tratamos que todos los departamentos de eh de la de la facultad estén representados porque cada departamento cultiva diferentes áreas de investigación como se los voy a mostrar en un par de minutos más y aquí muy importante está el señor Daniel Correa que es el representante estudiante el que es el representante de los estudiantes del programa de doctorado que lógicamente lleva todas las inquietudes que eh puedan tener nuestros alumnos para tratar para tratar de resolver lo más rápido posible eh con respecto al comité de investigación si se fijan también está constituido por diferentes académicos y estos académicos por lo general van representando van representando cada uno de los eh departamentos que eh está compuesta o que componen la facultad perdón ahí sí con respecto a nuestro programa es un programa de doctorado en química es un programa consolidado como ustedes lo pueden ver eh tenemos hasta la fecha doscientos treinta y nueve graduados con en el año en curso tenemos ya cuatro doctores graduados alumnos regulares tenemos sesenta y un estudiantes becas aní tenemos veintiséis becas aní que es un muy un buen número eh eso quiere decir que se traduce que tenemos postulaciones bastante exitosas que van de la mano también con el proceso de eh de selección también tenemos doce becas privilegientes y hasta ahora tenemos eh tres candidatos doctor durante el año veinte veintidós que esperamos entonces tener graduados siete alumnos eh siete doctores este año con respecto a a nacionalidad si ustedes ven eh tenemos estudiantes tanto nacionales como internacionales eh tenemos un sesenta por ciento estudiantes nacionales y un cuarenta por ciento de estudiantes internacionales trabajamos fuertemente la internacionalización del programa porque la idea es que seamos como ya somos un programa consolidado de eh tratar de eh posicionar nuestro programa a nivel eh a lo menos latinoamericano cuál es eh la los cuál es la descripción y cuáles son los objetivos el programa tiene como objetivo fundamental formar científicos del más alto nivel con conocimientos sólidos en su disciplina capacitados para trabajar y formar equipos multidisciplinarios con una constante motivación por el perfeccionamiento y la búsqueda de la excelencia con vocación de servicio y compromiso en el desarrollo del país esto eh lo que nos lo que la traducción que nosotros hacemos más coloquial es que la investigación que nosotros realizamos en las facultades es investigación de excelencia por lo cual los estudiantes de nuestro programa se insertan en grupos de investigación que persiguen eh conocimiento o desarrollar o crear conocimiento eh de vanguardia que esté al mismo nivel internacional por lo cual eh muchas veces eh el el programa tiene eh lo que nosotros denominamos pequeños éxitos pero que la investigación que desarrolla nuestros estudiantes doctorales efectivamente es de alto impacto que eh se traduce o lo que nosotros lo podemos cuantificar a través de el impact factor de las publicaciones por ejemplo eh o el índice H de cada publicación con respecto al número de citaciones el alumno además desarrolla habilidades transversales como son disciplina orden y la capacidad de presentar y defender postulada en forma oral fortaleciendo siempre el pensamiento científico proponiéndolo como una forma de enfrentar analizar y modificar la realidad el programa potencia al alumno en la visión integral de la química desde el punto de vista aportando por la química teórica computacional hasta la postulación y desarrollo de experiencia práctica que le permite verificar o descartar hipótesis investigativa ¿a qué se refiere que esto? si nosotros vemos el plan de estudio nuestra malla curricular nuestra malla curricular tiene cursos mínimos que van desde la por ejemplo desde la química física avanzada de aquí hasta pasando por el lado de la química orgánica y la química inorgánica ¿eso qué quiere decir? si ustedes ven el núcleo que tienen nuestros alumnos de doctorado es un núcleo muy fuerte en el área química porque es un doctorado en química pero a su vez tiene una visión transversal que va como les indicaba recién desde la química teórica hasta la química netamente experimental por ejemplo a través de la síntesis de nuevas moléculas con potencial terapéutico o candidatos farmacológicos además nosotros tenemos en esta primera parte el primer semestre tenemos cursos optativos tenemos un número muy importante de cursos optativos que va desde química biológica hasta métodos de separación de química analítica tenemos un seminario bibliográfico que es muy relevante para nosotros porque potenciamos la lectura crítica de artículos científicos la capacidad de la presentación oral luego ya en nuestro segundo semestre tenemos nuestra unidad de investigación que es relevante desde el punto de vista que el estudiante ya está con inserto en un laboratorio de investigación porque como vamos a ver en un par de diapositivas más cuando ustedes hacen el ingreso ustedes ya van a ingresar con un con un profesor guía de tesis doctoral preseleccionado eso quiere decir que dentro del claustro ustedes seleccionan quién creen en ese minuto que los puede guiar y la gran mayoría de los de porcentaje la gran mayoría de casos ese profesor finalmente los guía en su en su tesis doctoral por lo cual ustedes la inserción a los laboratorios de investigación nosotros la denominamos que es una inserción temprana porque del minuto cero ustedes ya están insertos dentro de un laboratorio de investigación luego continuamos con el proceso del examen de candidatura que generalmente uno nuestros estudiantes se ponen muy nerviosos por su examen de candidatura pero en la gran mayoría de los casos si no al 100% les va muy bien porque se prepara con tiempo con antelación y ya tenemos nuestro certificado de candidato doctor eso es decir eso quiere decir que ya en el tercer semestre como ya les comentaba somos un programa doctoral bien establecido y nosotros ya en el tercer semestre tenemos a nuestros alumnos ya casi a casi todos nuestros alumnos con el certificado de candidato doctor y como ven ya empieza nuestra investigación nuestro proceso de tesis como les comentaba anteriormente son procesos de investigación orientados a la excelencia son procesos de investigación que por lo general terminan superando el mínimo requerido para la la graduación es decir generalmente nuestros estudiantes tienen un número de publicaciones superior a lo que nosotros a lo que nosotros les solicitamos tenemos nuestra actividad de seguimiento que salen aquí arriba esta actividad de seguimiento lo que persiguen es o lo que nosotros estamos motivados es simplemente es ver sus avances cómo les ha ido qué dificultades han tenido cómo lo podemos apoyar también tenemos una pasantía en el extranjero nosotros motivamos mucho a nuestros alumnos apoyándolos por ejemplo a través de convenios de cotutela o diferentes convenios que tenemos con la universidad para que realicen una estancia en el extranjero esto con la finalidad de que ustedes al ver otro laboratorio otro funcionamiento generalmente en países más desarrollados que el nuestro ven otra realidad y muchas veces se motivan a continuar su postdoctorado en el extranjero después tenemos nuestra actividad de seguimiento dos que como les comentaba lo que persigue es ver sus avances que su comisión efectivamente vea los avances y realice el seguimiento para que vayamos cumpliendo todas las expectativas y todas las competencias que nosotros les queremos entregar como ven nosotros en el programa tenemos todo bastante diagramado desde que ustedes ingresan nuestras postulaciones matrículas y todos los procesos que nosotros realizamos a través de los diferentes semestres hasta finalmente de este camino que llegamos al momento de la graduación nosotros tenemos una tasa de graduación que es bastante cercana a lo esperado por lo cual yo creo que una de las principales fortalezas que tiene nuestro programa en química aparte de lógicamente el claustro a la infraestructura pero sí es que efectivamente es un programa bastante estructurado es decir que es difícil perderse en lo que uno tiene que hacer pero a su vez les permite a ustedes la flexibilidad a través por ejemplo de los cursos optativos de tomar diferentes variantes de la química como les comentaba desde la química teórica hasta la química experimental tanto sintética por ejemplo de materiales polímeros fármaco hasta por ejemplo alimento que es mi área de trabajo aprovechando de pasar el aviso aquí tenemos nuestro claustro como ven este es un claustro bastante numeroso cada uno de estos investigadores tiene su propia investigación que están enmarcadas dentro de grandes áreas de investigación este claustro representa lo más diverso de la química tenemos como les comentaba procesos sintéticos procesos materiales desarrollo de nuevos sistemas de obtención de energía baterías litio nuevos productos farmacéuticos nuevas estructuras químicas nuevos antibióticos es decir realmente este claustro representa lo más variado de la química y de la investigación de excelencia en química los números rápidamente simplemente para comentarles que en nuestro claustro el año 2021 fueron publicadas 149 artículos científicos con una sumatoria de infofactor de 671 esto simplemente muestra que está bastante consolidado el programa en el sentido de que sus académicos tienen los académicos de claustro ya tienen una velocidad crucero esto también que ha demostrado con la cantidad de proyectos de investigación que tenemos vigente el año 2022 y esto porque se los comento porque es muy importante desde el punto de vista del financiamiento extra que requiere las investigaciones es decir que en los grupos de investigación que ustedes inserten que se inserten para hacer investigación en química lo más probable es que tenga diferentes tipos de proyectos en ejecución por lo cual su tesis estaría completamente financiada desde el punto de vista de reactivos y materiales ¿cuáles son nuestros áreas de investigación? los primeros complejos inorgánicos tal cual como les dice el nombre se van para la química inorgánica tenemos química analítica en medio ambiente que aquí tenemos desde el desarrollo de nuevas metodologías o sistemas de extracción de por ejemplo contaminantes emergentes en el mar hasta estudiar la química de suelos también tenemos la química teórica y el estudio de reacciones que es muy relevante porque esto nos explica cómo una molécula interacciona con un receptor cómo una molécula interacciona con una proteína también tenemos moléculas y sistemas con aplicaciones biológicas y tecnológicas entonces se refiere a principalmente a cómo nosotros podemos a partir de un conocimiento en el área biológica desarrollar nuevas moléculas y cómo estas nuevas moléculas van a interaccionar con el organismo para interaccionar por ejemplo con energía radiante para sacar nuevos materiales es decir que efectivamente es un desarrollo de nuevos tipos de moléculas nuevos tipos de estructura pero que está muy orientado a la aplicación y esa aplicación por lo general está que viene como norte la solución a diferentes problemas sociales como por ejemplo la energía y también tenemos polímeros y ciencias materiales que tal cual como le dice el nombre ustedes estos grupos de investigación donde ustedes se pueden insertar se dedicarían principalmente al desarrollo de nuevos materiales lo cual es muy relevante sobre todo hoy en día que tratamos de ser lo más sustentable posible por lo cual necesitamos sí o sí nuevos tipos de materiales aquí simplemente para mostrarles que efectivamente nosotros estamos muy preocupados de que nuestros estudiantes hagan estancias cotutelas y aquí simplemente un graficito para mostrar que no están orientados únicamente a Europa que por lo general casi todos se dan aquí tenemos el 50% pero también tenemos bastante distribuidos en diferentes tipos en diferentes países en diferentes regiones y continentes con respecto a nuestro centro de investigación la facultad también colabora con centros interdisciplinarios como ustedes pueden ver el centro de investigación en nanotecnología material avanzado el CNUC la fundación y también nuestro centro de energía es decir que efectivamente tenemos una parte como les comentaba una parte aplicada bastante fuerte el tema nunca muy bien ponderado pero lamentablemente el tema de aranceles y becas tenemos un tema un arancel de tres millones perdón tres millones setecientos doce mil que lógicamente en el caso que ustedes adjudiquen la beca ni a pesar de que la beca ni puede tener un menor financiamiento no se preocupen queda completamente saldado el costo de la nacer anual también tenemos un financiamiento interno que es la beca de ayudante o instructor becario esta beca libera el cien por ciento de arancel y ofrece financiamiento para la manutención de alumnos doctorados que inician su estudio que hayan aprobado su examen de candidatura iniciando su trabajo de tesis doctoral y también tenemos una beca del programa que libera el cien por ciento de arancel y al mejor postulante del segundo semestre recibe una beca de manutención mensual es decir que nosotros como dirección de investigación y posgrado y en particular como el programa de doctorado en química nosotros nos preocupamos de ver todas las alternativas posibles para lograr un financiamiento durante su desarrollo doctoral los requisitos de emisión son los generales copia legalizada del grado académico de licenciado en química o equivalente certificado de calificaciones certificado ranking de egreso titulación certificado de grado en caso que el postulante obtente el grado de magíster en químico o equivalente carta a un profesor de claustro académico y luego comentaba nosotros en la página web tenemos a todos nuestros profesores a todos los claustros con todas sus líneas y la idea es que en momento de la postulación ustedes vengan con una carta de apoyo para hacer esta inserción temprana como yo les comentaba fotocopia de la célula de identidad certificado de seguro y recomendación de dos profesores que ustedes hayan desarrollado su pregrado generalmente me consultan con respecto a licenciado en química o su equivalente equivalente se refiere por ejemplo a químico farmacéutico bioquímico biotecnólogo es decir que si tienen duda con respecto a si es que su grado corresponde o es equivalente ni un problema nos mandan un correo electrónico nosotros le responderemos a la brevedad posible y espero no haberme pasado el tiempo y estamos para las preguntas estoy justo ¿no? si estás perfecto muchas gracias profesor Mario agradecemos la participación del instituto de química en el chat les voy a compartir el link del instituto y les invitamos nuevamente a que se inscriban al speed dating de mañana donde pueden contactarse con diferentes investigadoras investigadores que trabajan en distintas líneas de investigación esto es un evento donde el contacto es mucho más directo y cercano pueden resolver preguntas dudas adquirir más información el link de inscripción la dejé en el chat así como la información de las y los investigadores disponibles comenzamos con la ronda de preguntas en el chat no hay nada por el momento pero si alguien quiere aquí hay una listo para el doctorado de física dice no tengo experiencia previa en investigación o docencia ¿es esto una prelante o limitante? para realizar investigación en el doctorado no necesariamente es una limitante nosotros eso es algo que nos encargamos de entregar las habilitantes para ello si es deseable para el momento de la postulación hay ciertos aspectos que se evalúan durante la admisión que son bueno el CV las notas que han obtenido durante el pregrado actividades de investigación que hayan hecho si han participado en conferencias o si han participado en investigaciones ¿ya? eso se evalúa al nivel de la postulación ¿ya? pero no es un requisito per se para ingresar al doctorado ¿ya? perfecto hay una pregunta de Jorge Cárdenas no estoy muy seguro a quién está dirigido pero tal vez puede contestar cualquiera de los profesores presentes dice cuento con una licenciatura en ingeniería y actualmente estoy terminando la maestría en física ¿se consideran las calificaciones y los cursos de la maestría para el proceso de aplicación? si los consideramos supongo que la pregunta va a orientar al doctorado en física nosotros vemos con muy buenos ojos que otras personas con otros background por ejemplo ingeniería postulen a nuestro programa mejor aún si ha hecho una maestría en física porque para aquellos alumnos que vienen de otras disciplinas solicitamos que hagan ciertos cursos que están detallados en nuestra página web y esos cursos tienen que ver con las mecánicas cuánticas que usualmente se ven en pregrado entonces si ha hecho un magíster en física pues nos damos por sentado que tiene esos cursos hay otros como mecánica estadística física moderna que probablemente están está satisfecho si es que alguien ha hecho un magíster en física en otro lado y para los que hayan hecho un magíster en física nosotros convalidamos los cursos mínimos ok si los han hecho en otra parte no así los optativos porque esperamos que los optativos sean cursos complementarios al desarrollo de la tesis pero si la persona ha hecho ya un magíster en física y ha hecho los cursos mínimos de la variante que desea ser eso nosotros los convalidamos perfecto tal vez el profesor Franz quisiera añadir algo o responder la misma pregunta en el contexto de astrofísica si probablemente mi respuesta es muy similar de Jerónimo en el sentido que si podemos cantar de dar cursos mínimos etcétera obviamente un background en física hasta astrofísica el cross section de cursos mínimos es pero si creo que es la pregunta o hay más no creo que es en el caso del profesor Mario si exactamente aplicamos los mismos criterios nosotros tratamos de considerar todo el background que presenta el postulante para efectivamente hacer aquí la tarde de la mejor manera posible la potencialidad de cursar el programa doctoral perfecto alguna otra pregunta de todas maneras les invitamos nuevamente el día de mañana va a haber el evento del speed dating donde pueden resolver sus dudas más directamente les voy a compartir nuevamente el link de inscripción ahora mismo y el link en donde pueden encontrar a las y los académicos con los que pueden hablar comunicarse y añadir por último yo soy estudiante de doctorado y otra cosa que me gustaría decir es que el campus es precioso las facilidades son muy buenas yo soy estudiante extranjero entonces vivir aquí en Chile ha resultado algo magnífico para mí un aprendizaje grande en mi vida y estoy muy agradecido de estar en la universidad católica si no hay más preguntas hay una pregunta no sé en qué línea está pero existe la posibilidad de tener entrevista el día de mañana con dos profesores distintos sí claro que sí porque no van a durar todo el tiempo comienza a las once y media es hasta la una y media y entonces tú puedes asistir a una y después moverte para otra sólo te permitió para una cita si quieres escríbeme directamente mi correo que voy a poner a continuación y yo voy a preguntar para para que te puedan admitir en dos ya ok listo muchas gracias a todas y todos por su asistencia su participación agradecemos a los distintos profesores de las distintas áreas en astrofísica en física y en química y nos despedimos así hasta luego hasta la mañana o si no hasta la próxima ya pues muchas gracias y esperamos verlos pronto muchas gracias que estén bien chao chao